hola chicos cómo están espero que bien en esta oportunidad les voy a enseñar cómo obtener los links para instalar el flujo y el screen bueno empecemos lo primero que tienes que hacer primero es desinstalar su roblox así como lo voy a hacer yo ok lo desinstalamos y los siguientes se vienen aquí a mi canal aquí entran en mi blog en esta parte de aquí hasta el flujo clica aquí y aquí y amigos en descargar ok lo va a llevar para esta página le damos aquí en free acceso esperamos un poco le damos a volver le damos a free acceso de nuevo y como pueden ver de aquí está el link para descargar fácil sin tanto anuncios sin tantas páginas el link directo le damos a descargar ok ahora lo que tenemos que hacer es instalarlo y entrar al juego normalmente ok amigos ya con el juego instalado sólo entramos aquí pone sus gastos normalmente y listo ahora solamente toca entrar en el bloc flujo vamos a sentar ok amigos ya dentro del juego no va a parecer así el flujo lo que tenemos que hacer es darle aquí en jk y se nos copiará una dirección nos vamos a nuestro navegador y copiamos la dirección para conseguir la key ok y aquí en el navegador amigos copiamos el link y nos va a salir esta página aquí solamente tenemos que esperar 10 segundos a que cargue y continuaremos con los siguientes pasos ok aquí ya cargó la página le damos aquí en free access le damos aquí en free access de nuevo 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 esperamos 5 segundos y otra cosa chicos no importa si el roblo se cerró, en el momento de que copiamos la case ya aparece desbloqueado de una vez ok, se le hace y ok amigos aquí ahí esta la clave, le damos a copiar ok amigos, si ya dentro del juego, ya después de haber copiado la case ya no sale el flosso desbloqueado, ya solamente tenemos que copiar un screen y el screen se lo dejaré en mi página de blog ok, ahí lo pueden copiar, lo descargan y lo copiamos aquí, entonces vamos a ello ok amigos ya dentro de mi blog, se ven en esta parte de aquí donde dice script perfecto, le damos un clic y nos mandará a esta página en esta página le damos aquí en ciaset nos va a salir este, que descargamos esta aplicación, le damos yo estoy interesado le damos donde dice descarga la aplicación pero no se preocupen, no van a necesitar descargar el kawai, le damos aquí en descargar y aquí rápidamente le dan a volte a volver y ya sale liberado, le damos en ciaset de nuevo y como pueden ver chicos, aquí está el screen, le dan a descargar, yo no lo he descargado porque obviamente ya lo tengo descargado ya con el screen descargado, lo abre y no va a salir así, solamente le damos a copiar todo así como voy a hacer yo, seleccionar todo y le damos a copiar y lo siguiente es volver a entrar al juego ok amigos ya con el screen copiado le damos aquí en el flusus y le damos aquí en pegar ejecutar frontesbox ok y como pueden ver aquí al screen al screen todo bonito, todo doping pues activamos el fast attack por favor que lo recomiendo ah y un dato curioso amigos este en la hora de activar el screen no pueden tener nada en las manos una fruta o algún chip para hacer un array porque en la hora de que se activa hace como un tipo de reseteo entonces si tienes algo en la mano lo vas a perder para que lo tengan en cuenta y ya que estoy aquí, veamos si hay alguna fruta no, no hay ninguno fruta y eso es todo amigos hasta la próxima chao